Hola muchachos, les habla Miguel. ¿Dónde conseguir los productos Utenez? ¿Qué precios tienen los productos Utenez? Vamos a aplicarlos para guiarlos un poco en el siguiente video. Entonces son varios mercados. El mercado de Canadá y los Estados Unidos, que se maneja de manera online, que se está terminando de hacer en estos días. El mercado mexicano, que se trata de una manera muy particular. El mercado centroamericano y suramericano. Y también el de Isla del Caribe, que se trata de otra manera. Y el mercado brasilero. Entonces, por esa razón es que tiene esa configuración en la página web. Cada uno se trata distinto. Cada uno se atiende distinto. Cada uno tiene distribuidores distintos. Por esa razón es cuando ustedes hacen la pregunta en las redes sociales. Precio, info. Pero no sabemos de dónde son, porque no ponen de qué país. Bien, entonces hay que preguntarle. Mira, ¿de qué país estás? Para ver qué mercado es el que él lo va a ayudar. ¿Qué distribuidor de qué mercado es el que él lo va a ayudar? Entonces, por esa razón es que se hace siempre la pregunta. De ahí que nosotros vayan a la página. En Tine.com van a conseguir la página de dónde comprar. Ahí van ustedes a ver los distribuidores que tienen. Y si no consiguen a alguien, entonces en la parte de abajo tienen un formulario. Lo llenan y el equipo de venta es encargado de la venta de Sudamérica. Y les va a contatar y les va a decir qué es lo que van a hacer. Les va a decir cómo van a comprar. Les va a decir cómo obtener los productos. Mientras consigamos un distribuidor. Si no hay un distribuidor en su país, eso es muy bueno. Porque usted debería estar pensando en convertirse en el distribuidor de su país. Y así usted es el que va a dominar porque usted llega primero. No es malo. Mucha gente nos dice, pero me pueden dar el precio en dólares. Que dólares igual para todo el mundo. Ojalá fuera tan fácil. Cada país tiene sus propios impuestos. Cada país tiene sus propios aranceles. Sus normativas para importación y exportación. Bueno, paren de contar. Un precio igual para todos los países. De verdad que cuesta mucho. Por esa razón es que necesitamos que ustedes busquen el distribuidor cercano a ustedes. Para que le pueda dar la información ajustada a su moneda local. Porque no es lo mismo el precio que pueda tener en México. Con el mismo precio que pueda tener en República Dominicana. O que pueda tener en Colombia. Es por eso. Ok, espero les haya servido de ayuda. Ya saben, en la descripción existen unos links. Ustedes pueden remitirse a ellos para conseguir más información. Déjenos por favor sus comentarios. Y síganos en nuestras redes sociales. Bueno, en los comentarios que nos digan qué tópico, qué video necesitan. De algo que les pueda servir y que necesiten ayuda. Con mucho gusto estamos aquí para ayudarlos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!